Noche de viernes, momento especial para nosotros, porque llega este espacio que hacemos con muchísimo cariño junto a perros comunitarios. Te vamos a presentar a los protagonistas de hoy y comenzamos por Tobito. Es urgente, a él lo bajaron de un auto, lo abandonaron, es viejito, no tiene a dónde ir. Medianito, tranquilo, cariñoso, se lleva bien con otros perros, es un amor. Tobito está buscando un hogar, puede ser parte del tuyo, también está Lola, es preciosa, de tamaño chico, se hace muy amiga de perros y gatos, es buenita, cariñosa, ideal para compañía. Allí la vemos jugando en la plaza y tenemos otro protagonista más de esta noche, Manchi, rescatado del maltrato. Es un compañero espectacular, muy educado, está siempre de buen humor. Qué bello que es, con ese antifaz marroncito, precioso. Bueno, recordá que podés hacer unos días de prueba. Estas son las buenas noticias. Chocolate está en tránsito, amoroso, allí lo vemos. Gracias a Nico, nos gusta compartir y repasar estas imágenes. Limón también está en tránsito. Gracias a Brisa, gracias a Adri. Buenas noticias que compartimos con ustedes. Nina ha sido adoptada. Miren, qué bella foto esta. Gracias a Tayel. Allí los vemos. Muchísimo amor. Siempre decimos que ellos tienen mucho amor para dar. Bueno, gracias a Pía. Ahí está con Roma, que también ha sido adoptada. Siempre hay camadas de cachorros de diferentes tamaños que también pueden ser parte de tu familia. Calita está en tránsito, amoroso, gracias a Claudia. Bueno, y también son perros, todos los que están en tránsito están buscando una familia para siempre. Y esta es nuestra historia de amor proteccionista. El Stor apareció llorando, no se movía del lugar, tenía muchísimo miedo. Y ellos lo encontraron y llamaron a perros comunitarios que fueron a buscarlo, lo llevaron a un hogar de tránsito. Y él conquistó a todos, sobre todo al gatito de la casa y decidieron adoptarlo. Ahora Thor tiene un hogar para siempre y es una clara muestra de que hay que decirle no al maltrato. Ellos tienen mucho amor, mucho cariño. Allí lo vemos con el gato. Felicidad absoluta. Qué lindo que es poder compartir este mensaje, este tipo de historias. Y miren el cambio de esta imagen que habla por sí sola, el antes y el ahora. Un pedido especial que siempre hacemos de parte de perros comunitarios. Podés colaborar de muchísimas maneras, donando colchones, donando alimentos, siendo tránsito, siendo una vía de traslado de estos animales. Y acordate siempre que podés hacer unos días de prueba.